Hola, somos el colectivo de NN. Yo soy Andrés, chileno. Y yo soy Citlaly Hernández, soy mexicano. Y yo soy Mark Sanz, y soy español. Y bueno, falta otro compañero de nosotros, Nicolás Villa, colombiano, compositor. Y entre nosotros cuatro hacemos un proyecto que se llama Sinestesia, dispositivos para un algoritmo del cuerpo, que busca un cruce de disciplinas, entre ellas el arte electrónico, el arte sonoro y la composición coreográfica, es decir, el movimiento. Hay una serie de sensores que captan el movimiento de un bailarín, en una parte, y que tienen salida tanto en sonido como en artefactos roboticos. Sí, que estos los hemos construido, todo este proyecto lo hemos hecho en un año más o menos, en diferentes residencias, ¿verdad? En España. Y entonces, bueno, construimos cuatro artefactos robóticos, gracias a la fabricación digital, que representan cuatro fragmentos del cuerpo, brazos y piernas. Y esto en directo, en el espectáculo Mark, lo manipula, ¿no? Lo manipulo y se mueven ciertos artefactos robóticos, y se manipula también el sonido, y creamos toda una dramaturgia que plantea justamente esta pregunta de cómo la tecnología afecta al cuerpo hoy en día, y afecta a la sociedad, a la mente y a nuestra forma de actuar, ver, sentir y todo en general, y cómo esto modifica al cuerpo. Bueno, pues conocer a toda la gente que está aquí en Morelia, haciendo también proyectos experimentales, ¿no? Porque aquí es sabido que se hacen como cosas con tecnología también y sonido, y nos interesa mucho ver qué están haciendo por acá, y también qué les parece nuestro trabajo. Sí, compartir también con cualquier tipo de público, porque nuestro trabajo es transdisciplinar, trabajamos muchas disciplinas, venimos de diferentes lugares, y queremos que otro lugar más pueda como entenderse, o que podamos compartir una idea que hemos creado con mucho cariño. Gracias por ver el video.